Muy buenas a todos. Descansamos un poco del mercado que se ha acelerado bastante estos últimos días para traeros el primero de los dos vídeos que dedicaremos al análisis del ranking UCI 2023 y más concretamente a la situación de los equipos involucrados en la pelea por el ascenso al World Tour y al descenso a la categoría Pro Team al final de 2025. En esta primera entrega nos centraremos en el loto Destiny y el llamado Club de los 10.000, con el Movistar como uno de sus miembros. Haremos un repaso de sus temporadas, con una valoración de su posición en el ranking UCI, los ciclistas que más han sumado, las aportaciones de otros, puntos positivos y negativos y lo que pueden ofrecer los 200 equipos gracias a su balance del mercado ciclista. Próximamente subiré el segundo vídeo enfocado en los 4 World Tour en peor posición en el ranking, AG2R, DSM, Arkea y Astana, y también L1X, el tercer mejor Pro Team. Like, comentario y suscripción serían de agradecer si os gusta mi contenido y vamos con el vídeo. Empezamos nuestro repaso con precisamente el loto Destiny, el mejor equipo y con mucha diferencia de esta lista. El descenso del año pasado fue un jarro de agua fría para el histórico equipo belga, reflejo de una dirección errónea con John Lelang como manager, una política de fichajes de grandes veteranos como Degen Colbert-Gilbert ineficaz, un Kale P1 errático, una selección de calendario en 2021 que condenó al equipo, por mucha sensación que causase a Arnaud de Lee. Que un debutante de 20 años triplicase los puntos de obtenidos por cualquier otro ciclista del loto en 2022 y en su primer año como profesional llegase a sumar el 15% del total de los puntos del equipo en el anterior trienio mostraba lo necesario que era el relevo. Con John Lelang y grandes leyendas como Gilbert y Wellens fuera, el nuevo manager, Stefan Hewlo, ha creado un bloque superunido que va directo y sin frenos al World Tour en 2026. Ni una floja temporada, de nuevo, de Kale P1, ni las lesiones sufridas por Viktor Kampenaerts en Bretagne Coxide y de Lee en los 4 días de Dunkerque han interrumpido la progresión del loto. Si estuviera en la primera división quizás no lo habría incluido, pero al ser un pro-team su posible ascenso supondría la bajada de un equipo World Tour. El loto ha cerrado 2023 con 14.112 puntazos, lo que equivale a un más que cómodo de lo menos puesto. Él lo estableció como objetivo el top 12 y al final se ha quedado corto. Y aunque esto sea una mera curiosidad, si el sistema de puntos del anterior trienio no se hubiese modificado, el loto habría acabado en sexta posición este año. El equipo belga ha finalizado 2023 como líder de la clasificación de puntos conseguidos en las carreras de un día, tanto de nivel punto pro como punto uno, y también la del total de competiciones de nivel punto uno, ya sean vueltas por etapas o clásicas. Si queréis conocer con todo detalle la racha del loto en septiembre, tras el Mundial de Glasgow, tenéis el vídeo que aparece en pantalla. Lo mejor de todo es que si bien Arnaud de Lee ha sido el que más puntos ha vuelto a sumar, como era de esperar, ha habido numerosos ciclistas que han dado un salto hacia adelante muy claro. Un Andreas Krohn sobresaliente en la Vuelta a España y Amstel Gold Race y Florian Vermeers han sumado 1.500 puntos cada uno, con el belga segundo en el René Wittour y omnipresente en las clásicas, doble top 12 en Roubaix-Flandes y con múltiples podios en otras de nivel punto pro y punto uno. Alrededor de 1.000 puntos han cazado Maxim Van Gils, casi triple top 10 en el tríptico La Jardenas y segundo en la Gran Colombiana en el Tour, Milan Menten, uno de los grandes fichajes del año y que firmó una primera mitad de temporada de escándalo, y Caleb Iwan, con una única victoria profesional y dos muy buenos sprints en el Tour antes de desaparecer, retirarse y abandonar el loto. También tenemos a Jasper Deboist, que estuvo superfuerte en los meses de agosto y septiembre, al neopro Lennard Van Etbeld, que brilló en la Challenge de Mallorca, el Seaview Tour o un par de días en la vuelta, el doble cuarto puesto de Frederic Frison en Depane y Gantevebelgen, las aportaciones de Pascal Enhor, Van Moor y Beulens, la progresión de Alex Segaert y Jarnet Van Depart, y los triunfos de Víctor Campenaert y Eduardo Sepúlveda, Eina Turbancourt, Soberaise y la Vuelta a Castilla y León respectivamente. Y bueno, que me olvidaba repasar la temporada de Arnaud Delis. El joven prodigio belga volvió a dominar las carreras de nivel punto 1 y punto pro, y aunque sus sprints llanos no son los mejores, y sus atracciones en el World Tour no fueron muy destacadas, desde la increíble Onlook Head New Westblad que se cascó, llegó el GP de Quebec y nos maravilló a todos con el posiblemente mejor sprint de toda la temporada. Además, centrándonos en el mercado, el Lotus ha garantizado su continuidad y la de otros corredores importantes como The Boys, Van Moor y Beulens para los próximos años. La salida de que el EP1 era más que necesaria para ambas partes, y si se hubiera quedado, le habría hecho completamente desmotivado y no creo que hubiese sumado muchos puntos. Frison quería ser más congagario de lujo y compañero de equipo ideal, por lo que también se ha marchado, y entre las llegadas podría destacar a Lionel Taminó, que quizás acumule unos 400 puntillos en las clásicas belgas que se decidan en un sprint en pendiente, como el circuito de Balonia. Con todo esto, el loto afronta los dos años restantes del trienio desde una posición muy ventajosa, con sus 14.112 puntos siendo el doble de los sumados por Astana y Arkea, y entre 3.000 y 4.000 por delante de restos de sus competidores como Movistar o DSM. Salvo su presa mayúscula, cuando lleguemos a 2026, Lotto Destiny dejará de ser un World Tour disfrazado de Pro Team para volver al lugar del que nunca debió salir, la élite del ciclismo mundial. Dejamos a Lotto atrás y la cosa se pone muy interesante con el club de los 10.000, 5 equipos que han finalizado la temporada 2023 con hasta 10.999 puntos. Los honorables miembros del club son el Movistar, Jekko Alula, Inter Merchee, Kofidis e Israel Premier Tech. Algunos de ellos espero que dejen a sus compañeros atrás el próximo año, pero otros podrían meterse en problemas al final del mismo. Empezamos el club como no podía ser de otra manera con el Movistar Team. El 2023 había sido definido como un año de transición, y ante la no llegada de un nuevo líder en la figura de Carlos Rodríguez y ese patrocinador saudí con el que hubo conversaciones pero nunca se concretaron, muy probablemente 2024 pueda ser definido del mismo modo. Pero no nos adelantemos y revisemos lo logrado este año por el Movistar, que ha finalizado en decimosegunda posición con un total de 10.985 puntos. Si incluimos el Hong Kong Challenge del 22 de octubre, que cuenta ya para 2024, el Jekko Alula ha adelantado, eso sí. El líder del equipo, Enric Mas, tuvo mala suerte en el Tour, pero quedar top 6 envuelta a It's Too Late y Renault y conseguir únicamente un podio individual en el World Tour son resultados muy pobres. Dos ciclistas del equipo navarro han sumado más puntos que el mallorquín, Alex Aramburu, que mostró su valía en numerosas clásicas a final de temporada, siendo podio en Montreal y Grand Piemonte y cuarto en Quebec, y Mateo Jorgensen, con actuaciones brillantes en el Tour de Francia, el de Romandía, segundo y el de Oman, primero. Además, junto a Iván García Cortina, el estadounidense tuvo su dosis protagonismo en las clásicas del norte, ambos top 5 en la E3 Saxo Classic. El último ciclista en Movistar en superar los mil puntos fue Einer Rubio, que consiguió victorias de prestigio en el UA Tour y el Giro de Italia, en el que finalizó un décimo. Por su parte, Hoyer Lazcano nos ha maravillado a muchos con sus actuaciones en a través de Flandes, el Campeonato de España o Buclé de la Magenne, y con 750 puntos, los mismos que el Astoriano Cortina. Cerquita de ellos se ha quedado Fernando Gaviria, con victorias en San Juan y Romandía, y un segundo puesto en la Milano-Torino. Otros valores del equipo navarro han sido Gonzalo Serrano, con su victoria en el Gran Premio de Balonia, Nelson Oliveira, gran sexto en la crono mundialista, Gorghez Aguirre y su noveno puesto en el Tour de Nander, el campeón austriaco Gregor Bulberger, Wilbarta y la abrogación de Iván Romeo, segundo en el Campeonato Europeo en ruta. También hemos de destacar que varios corredores han reducido su aportación respecto a lo logrado en 2022. Max Kanter, que casi no pisó territorio belga en competición, a diferencia del año pasado, Ruben Guerreiro, ganador del Saudi Tour y tercero en el Gran Camiño, y los escaladores Carlos Verona, Antonio Pedrero e Iván Ramiro Sosa, además de Enric Mas y Cortina, pero ya hemos hablado de ellos. Avancemos pues al mercado del Movistar, que ha quedado marcado, evidentemente, por la elección final de Carlos Rodríguez. Esto ha provocado que el conjunto se haya quedado huérfano desansiado segundo líder, y quien precisamente podía haber alcanzado ese puesto, Mateo Jorgensen, se ha ido al Jumbo Visma. ¿Quiere decir esto que el mercado del Movistar es un fracaso? No. Siempre se ha cuestionado el nivel o amplitud de la clase media del equipo, y esta se ha visto claramente reforzada con los siete fichajes. Los demás nivel son Remy Cabaña y David de Fórmulo, dos ciclistas a los que si se le otorga la libertad que merecen, podrán aportar muchos puntos en las carreras de un día, pequeñas vueltas por etapas y escapadas en las grandes. De entre los cuatro jóvenes españoles tenemos a un Pelayo Sánchez que esta temporada con el Burgos ha acumulado 400 puntitos. Carlos Canal es el que más ha sumado de los cartel, 200, los mismos que John Marranechea con el Caja Rural. Vale que no son cifras desorbitadas, pero tienen buen margen para progresar. Además, en vez de rebuscar entre las sobras del mercado a algún ciclista libre tras ir quedando más y más claro que Carlos Rodríguez no llegaría, Eusebio Unzué ha optado por no volverse loco, mantener las opciones abiertas de cara a 2025 asegurarse la continuidad de varios corredores ya bien asentados en el equipo y apostar por el plan que tenían en mente, por mucho que Carlos no acabara formando parte del mismo. Eso sí, hemos de hablar del calendario. Contra las cuerdas del año pasado, el Movistar se apuntó a muchas carreras entre agosto y octubre y cuajó un increíble final de temporada. Pero este 2023, al no tener esa sensación de urgencia, el equipo navarro no acudió a las casas italianas de mitad de septiembre e incluso redujo su presencia en las belgas. El Movistar ha sido el noveno equipo que más puntos ha sumado desde el Mundial de Glasgow, que está bastante bien, pero con algunas clásicas más seguro que habrían llegado al quinto puesto. Por poner otro ejemplo, el equipo español tan solo hizo la actua de presencia en dos carreras de mayo, el Giro de Italia y el Le Buclé de la Magén, algo completamente inaceptable para un World Tour con todas las carreras de nivel punto pro y punto uno que se celebran ese mes. Tampoco hace falta que llegue a los días de competición de Inter-Marché Cofidis Warquea, pues el Movistar no está repleto de clasicomanos y sprints para las carreras de un día belgas y francesas, pero no puede superar únicamente por 10 días al Jaico Alula, con base australiana ni al Israel, que no acudió a la vuelta. Incluso el loto que no se presentó a Giro, Tirreno e Itzulia acumuló más días que el Movistar. Mantenerse en la 13ª posición actual en el ranking Nuzzi y evitar que el esperado recorte de puntos de Arkaya Astana pueda complicar las cosas creo que es un objetivo realizable para el Movistar, por mucho que Enric continúe siendo el líder y mucho nada sean las ausencias de Jorgensson y Carlos Rodríguez. Sinceramente, otros dos equipos de los que hablaremos en este vídeo tendrían que estar más alerta. Por favor, Movistar, no me dejes en mal lugar. El segundo equipo de este bloque de los 10.000 es el Jaico Alula, con 10.704 puntos. Evidentemente, si queremos destacar a un ciclista es el Simon Yates, que ha logrado el 28% de los puntos totales, 3.087 para ser más exactos, gracias a sus top 5 en el Tour de Francia, en el que por fin mostró regularidad, el Tour de Nander, el Giro de Lombardía o el de Emilia y la Paris-Niza. Los otros dos líderes, Matthews y Kroenewegen, no han tenido temporadas tan brillantes, con Dylan con un único triunfo a nivel World Tour en el UA Tour y el australiano consiguiendo 400 puntos menos que en 2022 debido al COVID, otros contratiempos y su falta de velocidad pura en los últimos metros. Pero también hemos de hablar de la clase media del equipo y que comentamos en la previa que realicé antes del inicio de temporada que iba a surgir con los pichajes realizados. La pasada temporada, más allá de los tres líderes, tan solo dos ciclistas sobrepasaron los 300 puntos, sobre Hero y Groves. Este año han sido seis, como los escaladores Filippo Zana y Eddie Dunbar, con 900 y 200 respectivamente y grandes actuaciones de ambos en el Giro de Italia y con Zana brillando también con su triunfo en Eslovenia y varias clásicas italianas. También tenemos a Mateo Sobrero, que repite del año pasado pero se marcha al Bora, al neopro Felix Engelhardt que lo hizo maravillosamente bien en la Vuelta a Castilla y León, la Persia en Valfredo o la Japan Cup, a Chris Harper que asumió algunos buenos resultados, además de ser el apoyo clave de Jetsa en la montaña y el esloveno Luka Medgec. Además, el colombiano Jesús David Peña se quedó cerquita de entrar en el club gracias a sus buenas generales en Eslovenia, Austria y Wanshee. Para Massinri, el año pasado tan solo consiguieron puntos 19 ciclistas de la plantilla y este año lo han hecho 29, todos menos a Moon Grondal Jansen. Con todo esto, el J.C. Lula ha finalizado décimo tercero el ranking UCI 2023, cuatro posiciones mejor que el año pasado y estoy muy confiado en que las cosas les irán mejor en 2024. Además de la continuidad de todos los grandes coleccionistas de puntos salvo Sobrero e incluso extendiendo un añito más el contrato de Kronewegen, los italianos han hecho con los servicios de varios ciclistas que deberían aportar cientos o hasta más de mil puntos individualmente. Mauro Schmidt es el primero, para mí uno de los mejores fichajes de cara a la próxima temporada, infrautilizado y con un calendario cuestionable en el Quick Step. También que Levy One, que necesitaba cambiar de aires como el comer, vuelve a la que fue su casa entre 2014 y 2018, del que espero su redención y que será lanzado por Max Walshite, que podría aportar lo suyo en las clásicas del norte. Y el otro es Luke Klopp, que al igual que Eddie Dunbar cuando se unió al Jayco, abandona al Ineos tras no contar con muchas oportunidades. Esperemos que el Jayco Lula no se vea excesivamente lastrado por lesiones y otros contratiempos como el pobre Esdenek Estivar este 2023, que ha terminado colgando la bici. Pues el único conjunto australiano World Tour tiene buena pinta para la próxima temporada y tengo muchas ganas de verles en acción. Ya han empezado el puntaje de 2024 de la mejor manera posible, liderando la clasificación gracias a la victoria de Lucas Postelberger en el Hong Kong Challenge, carrera en la que sumaron un total de 228 puntos con los que han adelantado al Movistar por la decimosegunda posición. Seguimos con un equipo que me genera peores sensaciones, el Intermarché Circus Wanty. El meteórico inicio de enero y febrero con Rui Costa y Kobe Gussens en las carreteras españolas o el segundo puesto de Hugo Pache en la KDL Evans Great Ocean Road Race queda muy, pero que muy lejos. El Intermarché aguantó como líder del ranking UCI casi dos semanas y el 8 de marzo tenía ya 3.201 puntos, tan solo 50 por detrás del líder en ese momento, el UBAI. Todos esperábamos que perdiesen Foye, pero quizás gracias a los puntos acumulados al inicio de temporada podrían aguantar en el top 10 incluso. Pero no, desde el 9 de marzo hasta el final el Intermarché ha sido el equipo World Tour más allá de la estanda y arquea que menos puntos ha sumado. Eso les deja a finales de temporada con un total de 10.492 en decimocuarta posición. Evidentemente, al Intermarché no se le podía pedir que repitiera el impresionante cuarto puesto en el ranking UCI que logró en 2022, pero quizás haya quedado un poco más atrás de lo esperado. Encuentro dos motivos principales que explican la caída. El primero queda muy claro si nos fijamos en el top 10 de los ciclistas del equipo belga que más sumaron la pasada temporada. Cinco de ellos no continuaron en esta, incluyendo los 2100 puntazos de Alexander Christophe, los 1000 de Quinten Hermans y los 700 del dúo escalador de Jean Heert y Domenico Pozzovivo. Y la segunda razón la hallamos en el rendimiento y los problemas de salud. William Guirmey mostró durante buena parte de la temporada un pobre nivel. La estrella eritea estuvo desaparecida en las clásicas de abril, su reno objetivo, cuando el año pasado se impuso brillantemente en la Gante Belgen y tampoco se cojase un buen tour de Francia, con un único podio en 21 días. El otro africano, Luis Mengis, más allá del hielo de Sicilia y la Dauphiné, tampoco sumó mucho más, lastrado por su fractura de clavícula en el tour de Francia. Además, Loic Vliegen no tuvo el impacto de 2022 en el calendario belga, Gusen solo pudo disputar los primeros cuatro meses de la temporada y Taco van der Hoorn únicamente tres debido a una conmoción cerebral que sufrió en el tour de Flandes. Quitándonos lo malo, de la Intermarse podemos rescatar varias buenas actuaciones. Sin contar a Rui Costa, Gerben Zeissen es uno de los mejores sprinters del calendario belga punto pre y punto uno, pues ha sumado 1200 puntos con múltiples victorias en Bredene Coxeide o en la Omblop Van Hedt-Houtland. Lorenzo Rota, que ha sumado menos que en 2022 y Mark Tönissen han aportado bastante gracias a las clásicas a las que han acudido. Lo mismo que George Zimmerman, que además fue segundo en una etapa del tour. Y podemos destacar el progreso de varios sprinters como Arne Marit, Hugo Pash y Maddy Schmikels, o la gran actuación de Laurence Rex en Roubaix, noveno. Una vez soltado todo este rollo, ¿cómo pintan las cosas para el Intermerset en 2024? Pues muy probablemente a peor, salvo que Guirmey vuelva al nivel que mostró en 2022. Rui Costa, el mejor corredor del equipo con más de 1.600 puntos gracias a las actuaciones en la Chapan Cup, Comunidad Valenciana, La Vuelta a España o la Estrada de Bianche abandona camino al EF Education y Sipost. La razón, la falta de dinero. Y es que el segundo patrocinador, Circus, va a reducir a la mitad su aporte al presupuesto debido a las nuevas regulaciones belgas sobre el patrocinio de apuestas y casinos. Aunque no me preocupen el resto de salidas, ni siquiera los puntos que pudiesen aportar Loic Vliegen y Sven Erik Vistrom, este golpe económico ha tenido su efecto en las contrataciones de la Intermarché. Tan solo se han anunciado 5, el sprinter Vito Bright, que aportará en las típicas clásicas belgas si no le ponen como lanzador de Tyson Omarit, uno que dará puntos en pequeñas vueltas por etapas, Kevin Colleoni y tres venidos del filial. Estos son el rodador y prologuista Roel van Sint-Martinsdijk, un prometedor escalador como Alexi Fauré-Prost, que combinará calendarios élite y sub-23, y Francesco Busato, que tiene una pinta maravillosa para exhibirse en las clásicas de colinas belgas-italianas. Pero por mucho que puedan sumar, compensar la salida de Rui Costa con estas cinco incorporaciones me resulta imposible. Al menos el equipo se ha garantizado la continuidad de corredores clave como Tyson y Mengis. Así que, con todo esto, ¿está en una situación de peligro el Intermarché? Sacándole más de 3.000 puntos a Arkea y Astana, el peligro no es inmediato, pero si Grimai y Mengis no repite su rendimiento de 2022, el equipo muy seguramente baje posiciones en el ranking UCI y quizás acaba dependiendo en 2025 de los puntos que vayan sumando el resto de formaciones. Esperemos que no se llegue a ese extremo, por el bien de la Intermarché. Un puesto por debajo en el ranking tenemos al Cofidis, que ha realizado una temporada en el rango que podemos esperar. Mejor que su 2021, pero peor que 2022, año en el que el equipo francés fue el décimo mejor en el ranking UCI. Los cuatro ciclistas que podemos esperar que estuvieran por encima de los mil puntos de temporada han cumplido con ese objetivo. El primero es Guillaume Magdane, top 10 en el Tour y con numerosos top 5 y podios en varias carreras de un día. Si bien no ha obtenido victoria alguna y su temporada ha sido un tanto anónima, no hay muchos ciclistas que hayan alcanzado los 1.650 puntos. El segundo es Johnny Zagirre, fiable año tras año, tercero en La Itzulia y con victorias en el Tour de Francia y el Gran Premio Miguel Indurain, seguido de Brian Cockart que por fin obtuvo su primera victoria a World Tour en el Tour Down Under y ha realizado su mejor temporada en años. Y el cuarto es Axel Zangle, que gracias a su polivalencia y su fuerte sprint en pendiente se ha puesto las botas en las clásicas no World Tour. En los 800 altos nos encontramos a la luz de Rada que siempre será un seguro de vida y regularidad para el Cofidis y a Víctor Laffé de que luego lo haremos. Otros ciclistas que han aportado al colectivo han sido Max Walzeit, Octavo en Apareil Roubaix, Antoni Pérez, ganador de la Fondrome Classic y segundo en Cholet, el escalador Rémy Rochasse que ha salvado su 2023 a última hora gracias a su segundo puesto en el Tour de Wanshee o Alexis Renard con algunos buenos resultados como el séptimo de la Gantez Belgen tras atravesar unos problemas cardíacos en la segunda mitad de 2022. Todos estos ciclistas que no son pocos han sumado lo que se podía esperar de ellos pero otros no. Los casos más importantes son los de Benjamin Thomas que ha pasado de 842 puntos el año pasado a 106 el actual y Simon Gheske que se ha quedado en 63 mil serios puntos tras venir de luchar por el mayor del Tour de Francia hasta el final y ser tercero en Romandia en 2022. Y también han obtenido muchos menos puntos dos sprinters como Simoni Consoni y Pieta Legaert con todas estas actuaciones nos encontramos al Cofidis en decimoquinto lugar con 10.437 puntos ¿Qué perspectivas tiene el equipo francés para 2024? Deberían ser similares a las de este año aunque creo que un poco por debajo si valoramos las incorporaciones y salidas con una balanza pesaría más el plato de los que dicen adiós seamos sinceros entre los fichajes no hay ninguno que diga este puede ser un revulsivo y salvo Estefano Aldani o un revival de Gorka y Zagirre tras su paso por el Movistar veo muy difícil que otro llegue a los 500 puntos la próxima temporada precisamente entre las salidas tenemos a 4 ciclistas los de la columna de la izquierda capaces de sobrepasar ese barem la baja más notable es la de Víctor Lafé un ciclista de 27 años muy particular vale le echarán de menos los 7 o 8 días que ha destacado esa temporada porque los he contado y no hay más de donde rascar entre el inicio del tour en el País Vasco y algunas clásicas como Grand Vestansón Doves o la Copa Agostoni pero por otro lado te has librado de pagarle un millón y medio de euros al año hasta el final de 2026 pues Lafé rechazó su oferta del Cofidis en favor de la del AG2R en ningún caso se merece tal cantidad de dinero pero ya sabemos que el Tour infla y mucho a algún ciclista que otro todos los años finiquitado este repaso del Cofidis no me extrañaría que en 2024 el equipo francés perdiese uno o dos puestos en el ranking frente al Israel y DSM y ante el refuerzo de Arkea y Astana vea reducida la diferencia con estos dos conjuntos que actualmente se sitúa en más de 3000 puntos está claro que el Cofidis no puede despistarse ni un poquito y ante la ausencia de una estrella de primer nivel porque Martín es bastante bueno pero no tanto el equipo del crédito debe seguir apostando fuerte por los calendarios belga y francés de nivel punto pro y especialmente punto uno ahí estará la clave de su permanencia y finalizamos el club de los 10.000 puntos y este primer vídeo del análisis ascenso-descenso con el Israel Premier Tech la formación de Sylvain Adams se ha destacado claramente como el segundo mejor pro team y tendrá invitación obligatoria a todos los eventos World Tour a los que desea acudir gracias a los 10.022 puntos que ha sumado si bien hay varios puntos positivos que ahora comentaremos el Israel se ha visto afectado duramente por las lesiones y problemas de salud de algunos de sus ciclistas tenemos por ejemplo a Sepp Van Marke que se vio obligado a retirarse por problemas cardíacos tras una temporada de clásicas del norte en las que volvió a mostrar un buen nivel especialmente en el podio logrado en la Gante Bebelgen también tenemos a tres corredores que tan solo han podido destacar en unas pocas carreras contadas Ben Hermans octavo en el Tour de Bélgica y cuarto en el de Hainan Domenico Pozzobivo que se incorporó en marzo y Jakob Fulslang que fue el que más puntos sumó el año pasado y estuvo varios meses inactivo por la inflamación en las partes nobles y bueno no podemos olvidarnos de Chris Froome y sus ocho puntazos para algunos John es ciclista y que está a años luz del nivel que demanda su salario el Israel ha logrado finalizar el año en 16ta posición del ranking con 10.022 puntos y por delante de cuatro escuadras World Tour salvo por la buena actuación de enero en Australia con Simon Clark o Corbin Strong por la que finalizaron ese mes en quinto lugar el Israel siempre ha menordeado la parte baja del top 18 muestra de una temporada regular y sin excesivos sobresaltos entre los highlights de la temporada tenemos como no el pedazo de Giro de Italia de Derek Guy que si bien no se llevó una victoria de etapa si que se marchó del país transalpino con 990 puntazos bajo el brazo el 86% de su total el ciclista del Israel que más puntos ha sumado ha sido el veterano Michael Woods con casi 1500 gracias a las actuaciones en el Puy du Dome Occitania Mont Ventoux o la Flecha Balona también por encima de los 1000 tenemos a Corbin Strong y los sprints en pendiente que se quedó muy cerca de estrenarse en el World Tour en el GP de Quebec tan solo superado por Arnaud de Lee el Israel ha contado esta temporada con un bloque de ciclistas muy amplio que ha acumulado entre 600 y 400 puntos cuando el año pasado tan solo estuvieron a 6 ciclistas en ese baremo o por encima del mismo contamos con el veterano Simon Clark tercero en la KD Levan's Great Ocean Road Race dos sprinters como Giacomo Nizzolo ganador del Toro Bro León e Itamar Einhorn campeón israelí en ruta y cuarto en la Milano Torino las actuaciones de Neylands en el Tour y los nacionales de Letonia el escalador Seth Berwick ganador del Tour de Alsacia y segundo en el de Hainan los múltiples top tens en clásicas belgas de Tom Van Asbrook la victoria de Stephen Williams en la Arctic Race of Norway o lo sumado por Dylan Theuns en Balonia o Suiza todos esperábamos más de este último pero estuvo muy afectado por la separación con la que fue su pareja por 12 años de cara a la próxima temporada creo que el Israel será junto al Jeico el equipo de este bloque de los 10.000 que tendrá menos dificultades en cuanto a la acumulación de puntos si bien seguirá siendo un equipo viejo han cambiado parcialmente su enfoque con el fichaje de varios sprinters como Pascal Ackerman Ethan Bernon y Hofstetter en su vuelta al Israel si además de quizás acudir a una grande se van alternando o combinando en las típicas clásicas belgas o francesas de nivel punto pre y punto uno como el circuito de Balonia la Nokia Recoerce o el GP Krikkelion aportarán muchísimos puntos Hofstetter sumó la barbaridad de 1.200 en 2022 y a ellos hay que sumar a uno que se centrará en las clásicas Jake Stewart que podría ser uno de los aciertos de este mercado de fichajes confío en que estos cuatro hagan una mejor labor que Nate Solo quien ha tenido sus dos mejores años con el equipo israelí así que con todo esto las renovaciones de varios talentos y la progresión de los estadounidenses Matthew Richitelo y Riley Sheehan sorprendente y flamante ganador de la Paris Tours cuyo fichaje debería ser anunciado próximamente sí o sí creo que el Israel Premier Tech ha elegido el camino adecuado para pelear seriamente por recuperar la licencia World Tour en 2026 ¿qué opináis vosotros? con el Israel Premier Tech downfall finalizado el primero de los dos vídeos que dedicaremos al Rankin Ucio 2023 y los equipos involucrados en la pelea por el ascenso y descensa de categoría en el futuro os traeré la segunda entrega con los cinco equipos que lo tienen más difícil AG2R DSM Arkea Astana y 1X y ya sabéis si os ha gustado el vídeo like comentario y suscripción se agradecen y mucho hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!